Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo apretaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo apretaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, los tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mentalidad, no me importa que me encierren Lo que tengo de buena, los tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas Hasta que me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Había un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Había un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras No me importa que me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm my bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Delito, no me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm my bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la meta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Esta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras No me importa que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, lo tengo de mala Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Hasta que me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, los tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto, corta que me encierren Lo que tengo de buena, los tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto, si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Corta que me encierren Lo que tengo de buena, los tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Hasta que me cierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen que no me importa Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como la que me encierran Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras ¡Gracias por ver!